Músicos y melómanos, hoy quiero hablarles sobre mi experiencia en el concierto de Olivia Rodrigo en su Sour Tour. Tengo que ser muy honesta, la verdad no sabía qué esperar sobre este concierto. Sí me gusta Olivia Rodrigo, me gusta su álbum, tiene un álbum solamente, apenas está empezando en su carrera. Hace dos años nadie sabía quién era Olivia Rodrigo y ha sido el boom, sobre todo en el 2021 fue el boom con su exitazo Driver's License. Llegué y lo primero que me di cuenta es que había muchas, muchas niñas, digamos entre 15 y 20 años máximo, lo cual es normal porque casi toda su audiencia es adolescentes y sobre todo niñas. Muchas llevaban coronitas, llevaban tutús y en la entrada nos estaban regalando tatuajes, no permanentes obviamente. Lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de ponérmelos, pero no sabemos, ahora que es verano, que va uno a la alberca, pues en una de esas, mira, me animo a ponerme este que es básicamente la firma de Olivia Rodrigo o este otro que dice Sour. El concierto lo abrió una cantante sudafricana que se llama Baby Queen. Personalmente no la conocía, pero antes de ir al concierto escuché algunas de sus canciones, ese es un súper tip, cuando vayan a un concierto averigüen quién va a abrir el concierto y si no conocen a esa artista, escúchenlo. Porque se la van a pasar mejor, obviamente cuando conoces las canciones, las puedes cantar, las puedes bailar y simplemente es más divertido a que si no tienes ni idea de lo que estás escuchando y además te urge que ya llegue el artista por el que fuiste al concierto. Y es una falta de respeto al artista que está tocando, que estés con una cara así como de que uy, a ver ya qué hora se larga, debe ser muy triste para el artista que está cantando, que está teniendo su momento, porque aunque para ti es como el calentamiento para el artista que fuiste a ver, para ese artista que está abriendo el concierto es su momento. Abrió el concierto con la canción Brutal, que es una canción que tiene mucha energía, mucho power y me gustó mucho que haya abierto con ella. Algo que me sorprendió fue que yo pensé que iba a cerrar con Driver's License, pero no fue el caso. De hecho, Driver's License creo que fue la segunda o tercera canción. Obviamente todos la cantamos a todo pulmón y por supuesto en esa canción casi no escuché a Olivia Rodrigo porque todos estaban cantando tan fuerte. Y el sonido no estaba muy alto. Algo bueno para mis oídos porque a veces sales de un concierto y te duelen los oídos de tan fuerte que ponen el volumen, pero al mismo tiempo esto hizo que no la pudiera escuchar muy bien en las canciones en las que más la quería escuchar a ella. Pero claro, es inevitable que esto pase, que la gente cante. Obviamente no vas a cantar bajito nada más para que el de junto pueda escuchar. Si vas a un concierto es porque vas a bailar y porque vas a cantar y lo que tuvieron que haber hecho es tener un volumen un poco más alto. Tal vez la acústica en el lugar en el que estaba tampoco era tan buena. En el lugar en donde fue el concierto básicamente todo era así como que hay conciertos que en la parte de hasta abajo estás de pie y un poco más arriba hay como bancas. Aquí no, aquí no había realmente muchas bancas, no había muchos lugares para sentarse, casi todo era estar de pie. Y normalmente eso es bueno porque estás más cerca del artista. En este caso sí fue algo bueno, pero también estaba muy abajo el escenario. Entonces mi vista era básicamente esto. Me fui colando lo más que pude hasta adelante, pero llega un punto en el que ya no te puedes seguir colando porque la gente ya no te deja pasar. Cabe destacar que además vivo en Alemania donde hay mucha gente alta y yo soy muy bajita. Y realmente la combinación de eso con que el escenario haya estado bajo hizo que no la pudiera yo ver mucho. Los videos que tomé todos fueron así con el brazo levantado. Tuve momentos en los que la vi, pero no fueron muchos. Por el hecho de que apenas tiene un álbum y que ese álbum tiene 11 canciones, claramente no pudo cantar mucho tiempo. Cantó una hora y en esa hora cantó dos covers. Una fue la de Complicated de Avril Lavigne. Y la otra fue la de All The Things She Said de un grupo que se llama Tattoo. La primera mucha gente la conocía. Complicated creo que es una canción muy conocida, aunque seas Gen Z. Pero la de All The Things She Said casi nadie la conocía. Y lo bueno de eso fue que al fin pude escuchar a Olivia Rodrigo cantar. Me encantó, de verdad me encantó que haya cantado esa canción porque a mí esa canción me encanta. Pero además me gustó escucharla en su estilo porque la transformó y la hizo suya y le cambió un poco la melodía. Su banda está compuesta de solamente mujeres. Presentó a cada una de ellas y eso es algo que siempre aprecio mucho de los artistas. Cuando le dan el espacio a cada músico, lo presentan y dicen esta persona es tal, fulanita y toca la guitarra y no sé qué. Y se toman ese tiempo para hacerlo. Creo que Olivia Rodrigo ha aprendido también mucho de su ídola Taylor Swift. Que eso es algo que a mí me pareció muy interesante cuando vi el Reputation Tour en Netflix. Porque lamentablemente no lo vi en vivo. Que presentaba a todos, no solamente a su banda, no solamente a sus coristas ni a sus bailarines. Sino que a, realmente a todos. A la persona que recibe los boletos, al que barre el escenario, al de sonido, al de cámaras. Toda la gente que hizo su concierto posible, a todos les daba las gracias. Y Olivia, siendo por así llamarlo discípula de Taylor Swift, lo hace también muy bien. También varias veces nos preguntó a todos si estábamos bien. Nos decía, ¿Estás bien? Está muy caliente aquí. Hacía muchísimo calor, ciertamente. ¿Hay alguien más bien? Y creo que desde lo que ocurrió con Travis Scott, el incidente que hubo en Texas hace unos cuantos meses. Todos los artistas ponen atención a cómo está la gente. Que es algo muy bueno. Qué bueno que después de una tragedia como esa, se haya aprendido algo. Y que no se quede como que algo que pasó y que fue un caso aislado. Eso puede pasar en todos lados. Al final cerró con la de Good For You. Que era de esperarse después de que tocó Driver's License en la segunda o tercera canción. Dije, no, pues entonces Good For You. Porque, a ver, Driver's License, ¿qué es su éxito más grande? Según yo, Driver's License es su éxito más grande. Pero ahora que lo estoy pensando, no sé. A lo mejor Good For You sí superó a Driver's License. Normalmente siempre cierran con la canción que más éxito les ha dado. Y después de la controversia también que hubo con que si le copió a Paramore en esta canción de Good For You. A veces las controversias ayudan y son una excelente estrategia de marketing. Claro, en este caso no fue intencional, pero ayudó. Por cierto, hice un video sobre si Olivia Rodrigo le copió a Paramore y a Taylor Swift en sus canciones Good For You y Deja Vu. Ve a ver ese video, te lo dejo por aquí. Algo que tengo que decirlo porque estoy tratando de ser lo más objetiva posible. Es que después de cantar Good For You, no se despidió. Simplemente desapareció y es algo que me llamó mucho la atención. Porque siendo tan atenta a todo el concierto, siendo que nos preguntaba si estábamos bien. Que nos decía que estaba muy contenta de que estuviéramos ahí con ella. Que se le estaba pasando súper bien. Que esto, que lo otro. O sea, como que tuvo, digámoslo así, muchas atenciones con sus fans. Y al final, puff, desapareció. Y todo el mundo se quedó así como de, no, a ver, ahorita va a regresar. Porque, pues, no dijo nada. Seguramente ahorita regresa. No fue el caso. Todos nos quedamos como congelados esperando a que regresara. Porque de verdad fue como que ni bye, ni gracias por haber venido. Nada. Desapareció. La música terminó. Y la gente no se movió hasta que no se prendieron las luces por completo. Porque de verdad nadie esperaba que no fuera a regresar. No sé si así hayan sido sus otros conciertos. Si aquí a lo mejor tuvo algo, le pasó algo. O si es normal en este tour. Lo que sí noté es que estaba un poquito ronca. Y eso es algo que me llamó la atención también porque vi entrevistas de ella como para cerciorarme si a lo mejor solo fue mi impresión o a lo mejor de por sí tiene la voz ronca. Y no. En las entrevistas que he visto de ella, la voz la tiene ligeramente rasposa, pero muy poquito realmente. No diría que tiene la voz ronca. Y cuando la escuché en este concierto, sí se escuchaba un poco ronca. ¿No sería la primera vez que una artista hace un tour estando enfermo? Ariana Grande hizo el Thank You Next Sweetener Tour enferma con bronquitis y todo y lo dijo en una entrevista. Espero que no haya sido el caso porque en ese caso qué horrible tener que cantar y actuar así. No sé si eso haya sido parte de la razón por la cual desapareció. No sé, me quedé muy preocupada. En conclusión fue un buen concierto, lo recomiendo si tienes la oportunidad de ir. Melomanos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video.